Hola que tal mi gente, bienvenidos de nuevo a Dash en el Co-Show trayéndote otra maravillosa canción de Kenya Oz esta canción se llama Escríbeme y según lo que dice Kenya Oz es una canción muy especial para ella así que recuerda por favor dejar un buen like sabes que voy a tener que pausar bastante por copyright y si gusta suscríbete vamos allá mi gente y a tu Chave Ok, la canción que sigue a continuación es una de las canciones más especiales que tengo sé que muchísimas personas se identificaron con el mensaje la hice en un momento que estaba pasando por una situación triste y hoy sé que sanó a muchísimas personas se llama Escríbeme y yo sé que a ustedes les gusta muchísimo señores discúlpenme si ustedes escuchan un pum, 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 pum es que hay personas trabajando en el techo ahorita ojalá que esto no salga en el video para que no me lo dañe me encanta el intro ok, para las personas que ven mis reacciones saben que es primera vez que yo estoy reaccionando a Kenya Oz cantando en vivo con su voz en vivo y déjenme decirle que se escucha muy bien señores super bien hay artistas que no cantan en vivo que en el disco normal y en vivo son ya ustedes saben señores muy bien Kenya Oz me encanta como le está metiendo yo me imagino que esta canción o este concierto es de hace mucho ya porque yo la he escuchado ahora cantando y ha mejorado muchísimo señores ok señores a mí me encanta de verdad la manera en que ella se maneja con sus outfits me gusta como ella se viste para las canciones siempre tiene cosas como diferentes llama la atención con lo que hacen sabe lo que le digo maquillaje, ropa, escenario muy chévere señores me encanta creo que la canción está muy buena ese enganche escríbeme, escríbeme ahí está el jale de la canción muy buena la canción señores estoy esperando un mensaje tuyo donde diga que me quieres ver un mensaje que me salve un mensaje que nos salve a los dos escríbeme, escríbeme ok ahí creo que un corista o no sé hizo un falsete que se quedó en el aire este y sí creo que fue un corista que hizo eso no estoy muy seguro en verdad porque la cámara se alejó pero nada mi gente activo que si me ves en línea es porque estoy esperando un mensaje tuyo donde diga que me quieres ver escríbeme, escríbeme que si me ves en línea es porque estoy esperando un mensaje tuyo donde diga que me quieres ver me encanta la canción muy bonita me encanta esa ese como empezó con esa guitarrita sí yo soy fanático de eso de el piano y la guitarra en las canciones me encanta señores está muy bonita la canción y como ella le está metiendo está muy chévere bueno hasta aquí la canción señores yo pensaba que seguía muy bueno el tema muy buena la interpretación de ella no hubo desafine no escuché si ustedes escucharon algo escríbanme en los comentarios pero para mí la cantó súper bien señores y es en vivo en vivo que lo está haciendo y nada recuerda por favor regalarme un buen like y dime que otra canción de Kenya tú deseas que yo haga y ya tú chav esto es Dash en el Code Show